Buenas, soy Joven Chipetela, juego de central y este año estoy jugando en el San José Liga Nacional. Yo soy Itana Huaita, jugo en el Valencia, club de jugo femenino y juego de media punta. ¿Cómo ha llegado a su entrenamiento en el fútbol? Pues necesito mucha organización ya que no tengo prácticamente tiempo y necesito organización. ¿Qué le dirías a una chica para que empiece en este mundo de fútbol? Pues que nunca haga caso lo que dice la gente de que no lo va a conseguir y de que es imposible que una chica juegue al fútbol y que persiga sus sueños. ¿Cuál te gustaría verte a los 5 años? Bueno, a ver, es cierto que en el mundo del fútbol es muy complicado saber dónde vas a estar porque en una temporada puede cambiar todo mucho. Pero obviamente que me gustaría estar jugando en fútbol profesional, a alto nivel y poder compatibilizarlo con otros hobbies que tengo. ¿Qué jugadores te sienten de inspiración en el fútbol? Bueno, no tengo ningún jugador competente que sea mi preferido y solo me fijé en ese. Pero bueno, desde pequeñito siempre me he fijado en el ganante y el liderazgo que tenía Puyol sobre el campo, la rapidez que tiene Sergio Ramos a la hora de cortar balones, la salida de Baran de Piqué, la fuerza y el poderío aéreo que tiene Baran o Van Dijk. Y más o menos, en conjunto, esos son los centrales en los que me volvemos a dar más. ¡Gracias!